¡Muy buenas noches! Y bienvenidos a una edición más de su Noticiero Central. Mi nombre es Isabel Gutiérrez y el día de hoy os voy a acompañar dándole las noticias principales acontecidas el día de hoy. Empezamos yéndonos hasta el distrito de San Antonio, donde pudimos conversar con el gerente de servicios a la ciudad, el ingeniero Grover Arce, que nos informa acerca del apoyo de la municipalidad provincial y también de implementación de serenazgo y seguridad ciudadana. Veamos. Forma digital. Estamos nosotros precisamente observando al personal de serenazgo que ya está recorriendo las calles del distrito de San Antonio y es que se va a implementar precisamente una cuadrilla, se puede decir, de serenos que va a recorrer ese distrito para mejorar sobre todo el tema de seguridad que se ha visto que ha perjudicado a la población. Bueno, ingeniero, buenos días y bienvenido a Telesur. Buenos días. Sí, vamos a conversar con el ingeniero Grover Arce, él es el gerente de servicios a la ciudad, para que nos dé a conocer cómo se va a realizar esta implementación y cómo es que el día de hoy ya se están precisamente desenvolviendo, ¿no? en el distrito. Sí, buenos días, ingeniero Grover Arce. En primer lugar, para decirles que el servicio de serenazgo se está cumpliendo las 24 horas del día, en tres turnos, de ocho horas cada turno. Tenemos ocho serenazgos por el momento, se va a implementar poco a poco, digamos, siendo como distrito, ¿no? Claro, importante también es, por ejemplo, que el día de hoy el cambio de domicilio se realice, ¿no? Porque de esa forma se puede generar presupuesto y también contratar más personal para el área, precisamente, de seguridad, que también es importante. Por ejemplo, nuestro debería ir a cambiar al distrito para que nos consiguieran como más usuarios. Claro, y ahora, en cuanto a la implementación que se ha realizado, porque al joven lo vemos, precisamente, que se le ha otorgado, ¿no?, diferentes implementos, herramientas para que ellos puedan también utilizarlo. En todo caso, ¿se ha capacitado, ingeniero, al personal? Se ha capacitado, se tiene permanente capacitación con la provincial y también al mismo sereno ya tiene su propia instrumentaria, que sería su borro, su mojadilla, su polo, chaleco. Claro. Que se han implementado con los, a lo mejor, que tiene coderas, a la larga rodillera. Listo. Y hasta zapatos, por seguir, ¿no? Claro. Pero, entonces, por ahora se tiene a ocho personas recorriendo el distrito. ¿Cuánto pasamos? Recorriendo las 24 horas del día. ¿Se les ha dado algún vehículo para que ellos puedan recorrer el distrito de San Antonio? Tenemos dos motocicletas y una camioneta. ¿Para el momento? Por el momento. ¿De qué otra forma se va a implementar, digamos, el área de seguridad ciudadana para que ellos puedan también trabajar de mejor manera, no? Y la población, sobre todo, se sienta segura de vivir en el distrito. Bueno, pasamos con estos meses ya se va, según el alcalde lo que me dijo, que se va a implementar con la compra de camionetas, y se va a implementar también con cada celeno, con una moto. Con una motocicleta. ¿Cámaras de vigilancia, ingenieros, zoobicas? Tenemos un plan que estamos viendo, la implementación de cámaras de seguridad en casi toda la ciudad. No olvides, San Antonio. ¿Y el día de hoy se encuentran funcionando cámaras de seguridad ciudadana? Sí, se encuentran tres cámaras funcionando. Se debe hacer el archivo de mantenimiento para poder abarcar más zonas. Por el momento tenemos la bajada del taller municipal de aquí en la plaza y la parte del grifo de San Antonio. Avenidas principales. Sí, en esa parte tenemos que ir a las cámaras. Se va a hacer el respectivo mantenimiento. Sí ha habido también diferentes lugares, pero se fijan que en las cámaras se les tiene que hacer mantenimiento. Imagino que se han apagado por los mantenimientos. Ahora también se piensa de repente capacitar a la población para que de cierta forma también puedan actuar de forma inmediata, ¿no? Porque sabemos también que en diferentes lugares son zonas que de repente pueda llegar algunas personas, sobre todo del mal vivir. Ahora con lo ocurrido en hilo, no nos gustaría que se repita eso de repente en el centro de San Antonio. En este caso, por ejemplo, estamos en un trabajo coordinado con la municipalidad provincial. En cualquier disponibilidad que tengamos de tener una emergencia, tenemos el teléfono de la municipalidad distinta y en coordinación con la municipalidad provincial, el hilo Alejandro Roca, nos apoya con todos los serenos también. Ah, entonces hay apoyo por parte de él. Hay apoyo de parte de la policía también. ¿Cuál es el numerito para poder llamar en caso de emergencia de los serenos para que aquí nos pueda también dar el número? Porque es importante también conocerlo y para que la población pueda utilizarlo, ¿no? Sí. Para que ellos puedan actuar de forma inmediata. Aquí están repartiendo el número. Ajá. Bien, de esta manera se instalaron carpas informativas acerca de la implementación tecnológica de la empresa minera Anglo American Kiyabeco. Veamos. En el distrito de San Antonio, para que el público nos pueda acompañar y por supuesto acercarse. Ya saben amigos, ustedes que nos están viendo, ustedes que nos están escuchando, pueden participar aquí en la plaza del distrito de San Antonio. Como pueden notar, ya tenemos aquí... ¿Cómo están amigos de Tele Sur y Radio Expresión? Precisamente hemos llegado al distrito de San Antonio y en la plaza de armas se ha instalado una carpa informativa y ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Por el inflable, precisamente, que se ha armado en esta zona y la población ya está ingresando. Y es que nos informan que sería Anglo American la primera mina digital en nuestro país, ¿no? Y precisamente la preocupación de la población es cómo se va a implementar, cómo se va a llevar esto. Va a haber contaminación, va a haber algún tipo de cambio, cómo se va a llevar este tema. Hay muchas dudas, muchas preguntas y la población está llegando precisamente ya a recibir esta información por parte de las personas encargadas y se van trasladando en diferentes lugares para poder llegar a más personas y para que la población también esté tranquila. Y ahí, ellos pueden, en todo caso, tener la tranquilidad de que se está trabajando de manera responsable, que es lo que, en realidad, todos los moquebónos deseamos, ¿no? Que se dé la inversión de la manera adecuada de que no haya contaminación... Y hoy, 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 nos estamos esperando, se llevan sus premios, se llevan su reglito, y lo mejor, es mucha información. Nos esperamos, participe con nosotros. Somos las carpas informativas de que ya hay, hoy estamos... Sobre todo, ¿no? Tenemos, en realidad, nosotros, muchas dudas. Y aquí estamos observando... En vivo para Telesur, a través de la plataforma digital. Y aquí estamos observando a una señorita, precisamente, que está recibiendo la información necesaria. Y aquí ingresa esta carpa y puede visualizar. Por lo que nosotros vemos, es que se le pinta todo el implemento, los audífonos, y ellos pueden, precisamente, ver un video e informarse acerca de cómo se va a realizar ese trabajo. La verdad es que la duda es bastante grande. Sería importante de que se convoque, sobre todo, a la prensa, para que nosotros también podamos llegar a esta zona, visualizar y poder informar a la población acerca de trabajo que se realiza en el lugar. No hay nada mejor que llegar hasta esta zona y poder observar, precisamente, que es un trabajo responsable, como ellos lo están indicando. Y ante la duda, precisamente, de la población, es de que sería una buena idea, una especie de visita guiada, ¿no?, a esta zona. La prensa, de repente, autoridades, y también la población, los miembros de... sobre todo, los que son representativos de la población, y podamos ir también para que haya la tranquilidad del trabajo que se viene realizando en esta zona, ¿no? Hoy en día, ellos han implementado este trabajo de llegar a diferentes áreas. Yo recuerdo haber visto esta carpa el día de ayer en otra zona, que llamaba la atención, precisamente, por la forma y por la magnitud de la carpa y la forma, ¿no? Uno pensaría que son juegos inflables, pero se va acercando y se va dando cuenta de que es, precisamente, la información que quiere llegar a la población de esta forma. Y ellas vienen, las señoritas vienen brindando esta información necesaria. Niños, aquí una señora, también, que ha ingresado y está, precisamente, viendo el video informativo. Y de esta manera, se quiere sociabilizar, sobre todo, el trabajo que ellos vienen realizando. Siempre la minería nos ha despertado, sobre todo, las dudas sobre el trabajo que se viene realizando. Pero, hoy en día, esta actividad de poder llegar a la población de esta forma da la tranquilidad, ¿no? Sobre todo, porque es nuevo lo que se va a realizar. Según vemos el video, es una mina, dice, 100% digital y sería la primera en nuestro país, en todo el Perú, que se va a digitalizar. Y toda esta tecnología, ¿de qué forma iría a impactar, en todo caso, en la sociedad? Iría, tendría que haber cambios, mejoras, de repente, implementar también en las universidades, tecnológicos, áreas que podrían ir las personas, también, buscar algún tipo de empleo en esta mina, ¿no? Entonces, de verdad, es importante todo lo que hay detrás de esta actividad minera que, sin duda alguna, genere impacto. Esperemos que sea positivo, es por eso que necesitamos esta información que se sociabilice también con los medios de prensa y, hoy en día, al menos el trabajo que ellos vienen realizando es con la población y es donde ellos van dirigiendo esta carta informativa que, según hemos encontrado nosotros, en el distrito de San Antonio que vienen realizando esta actividad. Bien, y vecinos de Ciudad Nueva del distrito de San Antonio mostraron su malestar tras la instalación que se viene realizando de unas antenas en este sector. Veamos. ¿Cómo están, amigos de Tele Sur y Radio Expresión? Estamos nosotros en el distrito de San Antonio en la zona o en la asociación de Ciudad Nueva y es que hay malestar por parte de los vecinos por la instalación precisamente de unas antenas telefónicas o antenas en todo caso porque mayor información no se tiene de esta situación y hemos precisamente llegado hasta esta zona y hemos notado de que ya se han organizado, han tenido una reunión previa y también están realizando lo que es la firma de un memorial para que los vecinos o para que se detengan los trabajos de la instalación de esta antena. Vamos a conversar aquí con un vecino de la zona. Lo que estamos recoletando las firmas ahorita es para primeramente rechazar la construcción porque todavía no nos han informado. La empresa nos hemos acercado a los vecinos y le hemos preguntado en qué consistía el trabajo, qué se va a construir y simplemente nos han dicho que no, no nos podemos decir que no es nuestra obligación y nada, pero no nos explican qué es, en qué manera nos puede afectar o no nos puede afectar también, ¿no? Entonces ya por esa razón nosotros hemos ido a expresarles que no van a poder construirlo. ¿No se les resultó con anticipación que se iba a construir esta antena? Bueno, en mi vivienda por mi casa no, mi vivienda queda más arribita y ahí no, no se han acercado. No están acercados, no sé. Bueno, tal vez no sabemos por qué circunstancias, no, podría ser por otro, tal vez. Pero entendemos el malestar, sí, conversamos también con otro vecino brevemente. Aquí estamos observando también cómo se está realizando la firma y la recolección de las firmas para este memorial. Vamos a escuchar también declaraciones de otro vecino de la mañana. Ya que mañana se va a realizar una reunión a las promedio de las 2 de la tarde y más que nada por el tema de la indignación y malestar de los vecinos que no se nos ha comunicado que se iba a realizar este proyecto, ¿no? En sí, si claro, hubiese venido informado a la gente, no tendría este cierto, este problema en sí, ¿no? Ya que en anteriores casos se ha visto la negativa de los vecinos, entonces se pudo haber evitado esto, ¿no? Porque el proyecto ya está ejecutándose. Se ha avanzado, ¿no? Ya se ha ejecutado. Todos se pensaron, hasta yo pensé que, bueno, va a construir y quiere ganar un terreno de trabajo, ¿no? Pero no se nos ha acabado. Claro. Claro. Entonces, le preguntan a los trabajadores qué proyectos se va a realizar o qué se va a edificar aquí, ¿no? Y nos indican, no, no sabemos nada, que ya, bueno, es algo sospechoso también que no nos digan. Si es algo bueno, como todos dicen, no, 5G, tecnología, antena, y todo es bueno, ¿no? Ignorantes. He visto también casos así, Que nos indican. Claro, es ignorancia puede ser, ¿no? Pero, ¿qué esperas si no te comunican? ¿No? No te dicen qué antena es, qué tipo de antena, qué clase, cuánto es, cuánto es, este, el radio que tiene de emisión de ondas y todo ello, ¿no? No se informa. No se informa, ¿no? Entonces, ya, bueno, se está pidiendo el memorial para que, por lo pronto, se especifique bien el tema y no se construya por él, ¿no? Entonces, si es que se puede, que nos indiquen bien cómo se, se debió proceder, ¿no? Ya, bueno, claro, ya vendrá, este, nos indica con su asesor legal y, bueno, ya cabe de él, ¿no? De él y todas las personas de la zona. ¿En este momento el trabajo está paralizado? En este momento, sí, se quedó en que se iba a paralizar la obra hasta el día de mañana que, que vean los términos en que se queda, ¿no? La gran parte de los vecinos no está, no está de acuerdo con la edificación del proyecto, del proyecto, o sea. Entonces, se está viendo de la reposición. Mañana se define, en tu acaso. Sí, mañana hasta las 2 de la tarde se ve el tema, ya, y, bueno, los vecinos, en sí, no, están más que molestos, ¿no? y yo también me incluyo, ¿no? Porque, si no, no se me comunicó tampoco, ¿no? Quizás hubiese dicho, no, lo hubiese pensado, si es que es algo que sé, ¿no? ¿no? Pero, no sé qué clase de antena es, tampoco me dice, es sospechoso que no te digan qué clase de antena es y todo ello. ¿El memoría lo van a presentar el día de hoy, en el municipio de San Antonio? Sí, el día de hoy hay unos vecinos que no se encuentran, me imagino que es por el tema de trabajo, la mayoría de trabajo en el día de mañana. Van a seguir recolectando. Y ya, bueno, hay unos pocos que... Brevemente pongo la lectura en todo caso al memorio, vamos a presentar y se presentamos. Entonces, de esta forma, los vecinos ya vienen organizando precisamente Ciudad Nueva y ya, hasta el momento, ¿cuántas firmas más o menos se vienen recaudando? 40, algo de 40. 40, entonces, familias, vecinos ya están al menos enterados de esta instalación y los están enterando recién, ¿no? Sí, la mayoría, sí, los que han estado presentes ahí, sí, más de todos los que están ahí, ¿cómo se llama? En el radio, ¿no? Y ahora, no, no, pero tal vez algunos vecinos más se quieren, quieren sumarse. Ajá, quieren sumarse. Listo. Entonces, estamos en la zona de Ciudad Nueva y ustedes van a estar recolectando. ¿Tienen una reunión también el día de hoy en la tarde? ¿No? Yo no estoy enterado de esta parte, pero, si es que van a estar yo vivo cerca ahí. ¿Hoy día tienen nuevamente una reunión a las de la tarde? Bueno, no tengo entendido ello. En ese momento, solo sé que es a las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde los han convocado? Sí, no, para el día de mañana a las 2 de la tarde. ¿A mañana es la reunión en todo caso? ¿A mañana? ¿Es que mañana? Para que se pueda. Sí, mañana a las 2 es la reunión ya con la empresa, porque... ¿Qué empresa en todo caso es la que...? Es América Móvil. Exacto. América Móvil. Entendemos que es claro, entonces. Pero más información, al menos por parte de la empresa, no se ha dado. No, no se presentaba ninguna información y si hubiesen venido, no se hubiesen comunicado, no se hubiesen comunicado, Más que nada por el tema de la persona que está alquilando o bien haya vendido el terreno, pudo haber evitado este problema en sí, ¿no? porque uno como vecino comunica, si son años que se viven allí se tendría que tener un poco de confianza para realizar este tipo de trabajos, ¿no? Yo sé que, bueno, puedo alquilar mi terreno, total es mi terreno, puedo indicar, ¿no? pero no sabemos si es cierto de qué tan perjudicial puede ser. Podría ser, en todo caso, no hay mayor información, entonces, la duda está, sin duda alguna. En este caso, no sabemos qué tipo de antena es, ¿no? Yo puedo decir que es una antena, como empresa puedo decirte, no, no genera nada, los rayos de radiación es mínimo, no pasa nada, ¿no? Pero, no sabemos si a futuro pasa, capaz a mí no, pero a mis futuras generaciones, ¿no? Podría ser, todo es en duda, podría ser, no seguro, no firmo, ¿no? Porque, así como muchos, no estoy tan enterado del tema, ¿no? Pero, en sí. Y ellos tampoco dan mayor información. Claro, no tengo información acerca de empresas, no ha venido un representante, tampoco, ni los trabajadores dan este, me dan a entender de qué tipo de antena. Ya, listo, muchas gracias, entonces, aquí los vecinos ya se han reunido, precisamente, ya lo van a presentar, precisamente, a la municipalidad, provincial de Mariscal Nieto, el cual, precisamente, se puede leer que ellos están rechazando, ¿no? El proyecto de construcción de una antena en su vecindario, perteneciente a América Móvil, Perusac, claro, y ellos precisamente dirigen esto a la municipalidad distrital, seguramente ya el señor alcalde transitorio, habrá Alejandro Cárdenas Romero, quien está precisamente a cargo también de este municipio, seguramente va a recibir este documento ya en horas de la tarde, y esto indica, ¿no? Los suscritos, moradores del sector de Ciudad Nueva del distrito de San Antonio van a, o rechazan, toda edificación y o construcción de antenas de emisión de red dentro de nuestro sector por ser dañino para nuestros niños y vecinos del sector, y cabe recalcar que nunca se ha consultado si aprobarían dichos trabajos que se observa, los cuales fueron realizados de manera sospechosa, ¿no? Entonces, los vecinos van a presentar precisamente este memorial y se puede observar que ya hay firmas, y está, hay firmas, le voy a hacer entrega, de varios vecinos que ya se han sumado. Y bueno, la inseguridad ciudadana continúa tanto en la provincia de Hilo también como en algunos sectores de la región de Moquegua, y por eso queremos saber cuáles son las acciones que va a tomar o que ya está tomando la prefectura regional. Veamos. Cuando hay inseguridad ciudadana, sobre todo en nuestra ciudad, y nos va a comentar referente al trabajo que ha venido realizando referente a este tema, y también con lo que habría sucedido en Hilo, en esta balacera, donde falleció un efectivo de la Policía Nacional del Perú. Perfecto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mire, tomado conocimiento de este hecho tan lamentable, nosotros al día siguiente hemos acudido a la provincia de Hilo a fin de poder recabar información. Hemos estado en el mismo lugar del escenario, conversando con algunos vecinos, y también en la prefectura donde nos han hecho llegar algún tipo de información. Mire, esto para conocimiento, el día 28 de julio, es decir, antes de que sucedan los hechos, ya algunos empresarios se habrían reunido y han hecho llegar la información a la prefectura sobre una denuncia verbal que ellos han hecho en la policía, dando el conocimiento de la extorsión, del chantaje que están realizando algunos delincuentes. El día primero, es decir, un día antes también del hecho, también otros empresarios del mismo modo habrían acudido a la comisaría para denunciar estos hechos delincuenciales. También hubiéramos ayudarnos empresarios también que se han apersonado y han adjuntado algunas tomas fotográficas de algunos celulares de conversaciones a través del WhatsApp donde los delincuentes también están chantajeando. Casi todos con el mismo tenor, pidiendo 5 mil soles para dejarlos trabajar, para no molestarlos, caso contrario, las amenazas. ¿De qué rubro son los que han sido exorciados? Hoteles, restaurantes, transporte, turismo. Entonces, estas denuncias, tanto verbales como las conversaciones de WhatsApp, donde reciben las amenazas son casi similares. Piden 5 mil soles a cambio de no molestarlos, dejarlos trabajar, o caso contrario, verán, colocarán una bomba, una granada, o ocuparán los titulares de los diarios con algún familiar muerto. Miren, a ese nivel está la delincuencia en hilo. Entonces, bueno, sucedió este hecho que lamentamos y lógicamente nosotros también hemos participado en este último adiós, lamentando junto con la familia del hecho. pero no podíamos quedarnos con los presos cruzados. Nosotros hemos recopilado toda esa información, más la información pública que se ha vertido por el diario La República o también el diario que es Prensa Regional. Nosotros hemos recopilado toda la información y fíjese, estas bandas criminales estuvieron o están en hilo ya desde el mes de julio y que la policía ya tenía conocimiento por estas denuncias, por la información pública, ya tenía conocimiento. Ahí nos llama la atención por qué la policía no preparó un operativo previo de intervención conociendo y quizás ya identificado dónde vivían y eso llama la atención. El hecho de que el oficial que ha caído estuvo en días de franco, estuvo de civil y sin ningún tipo de protección en este caso un chaleco antibalas haya podido fenecer en el lugar. Se involucra, se especula que es una magia que tendría bastante relación cercana con algunos miembros de la policía y también incluso de altos manos. Entonces por esa razón hemos elaborado este oficio el oficio número 0338 de la prefectura dirigido al ministro Willy Arturo Huerta Oliva, ministro del interior, solicitando la rotación del personal policial en la provincia con la finalidad de que se dé todas las facilidades y no exista ningún tipo de interferencia o entorpecimiento de las investigaciones que está realizando el ministerio del interior o mejor dicho ministerio público eso a fin de que se esclarezca y se ponga de conocimiento cuáles son las circunstancias reales cuál es la responsabilidad de los datos malditos de la policía qué relación tiene este hecho con otros suscitados días antes donde hubo personas que han sido acrimillados quemados y todo eso entonces a fin de no entorpecer la investigación es de que estamos solicitando la rotación del personal policial en la provincia de Son declaraciones bastante fuertes que involucra nuevamente estamos hablando de efectivos de la policía nacional en algún momento que fueron también involucrados recuerdo en Tacna con el tema de trata de personas hoy en día estamos hablando de otra situación bastante también preocupante con el tema de estas bandas criminales que además ya cobraron la vida de un efectivo policial el coronel de la región policial de Moquegua ha sido removido del cargo sigue en su mismo puesto que respuesta nos ha dado en todo caso usted que ha podido estar todos estos días viendo este caso si mire nosotros el día de ayer hemos hecho ya hemos elevado este oficio al ministerio del interior dentro del ministerio del interior existe lo que es inteligencia y contra inteligencia más allá de las investigaciones que está realizando el ministerio público inteligencia y contra inteligencia también está realizando su trabajo tenemos presencia aquí en Moquegua y están haciendo las investigaciones de las investigaciones que haga contra inteligencia e inteligencia de la policía seguramente se tomará la decisión y también apoyarán el pedido que nosotros estamos haciendo de hacer una rotación del personal entonces mucho va a depender de las investigaciones internas que hagan y mucho va a depender también de la decisión que tome nuestro ministro del interior pero el hecho es de que no dudamos que haya policías con valores que honestos pero también a decir de la población deben haber muchos policías que están fuera del marco de la ley y que estarían involucrados en estos casos y nos vamos a ir a una pavosa comercial y regresamos con más información de la ley de la ley Música Música En SAUDER Perú, apostamos por el fortalecimiento de sectores sociales y productivos de Torata. Por eso, a través de nuestro concurso Proyectos por Convocatoria, hemos financiado desde 2018 38 iniciativas sociales y productivas que han contribuido a optimizar actividades, producción y calidad de vida de cientos de torateños. Más de mil personas han sido beneficiadas con la ejecución de proyectos que fueron seleccionados por el Comité Comunitario de Torata. Y este año, seguimos creciendo juntos. Ya está en marcha Impulsa Torata, concurso con el que financiaremos hasta 23 iniciativas colectivas y emprendimientos individuales. Así sumamos esfuerzos para fortalecer el liderazgo de la población organizada de Torata y promovemos soluciones a problemas concretos. SAUDER Perú. Juntos sí podemos. ¡Mmm, qué rico! ¡Carne a la parrilla! ¡Carne a la parrilla! ¡Carne a la parrilla! ¡El Toro Loco! ¡Ven con tu familia! ¡Ven con tu familia! ¡Ven con tu familia! ¡El Toro Loco! Voy buscando en la ciudad un sitio donde disfrutar. ¡Ven con tu familia! ¡Ven con tu familia! ¡Ven con tu familia! ¡El Toro Loco! Este año vuelve. ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Volvemos con todo! ¡Gana Socio! Gran campaña Gana Socio de tu cooperativa Santa Catalina. Y este año recargados de premios. ¡Gana, gana Socio! 10 freidoras de aire Oster. 10 equipos de sonido LG. 6 Smart TV de 55 pulgadas LG. 6 refrigeradoras LG. Y porque siempre te damos más. Este año sorteamos 3 automóviles. ¡Sí! 3 automóviles Joy Sedan Chevrolet del año. ¿Qué esperas? Haz de socio de tu cooperativa Santa Catalina. ¡Participa y gana! Solicita tus opciones por inscripciones de nuevos socios, aportes extraordinarios, créditos y depósitos a plazo fijo. ¡Gana Socio! La campaña que vuelve con todo. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage Tele Sur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión. Comunicando la verdad. Radio Expresión. Tele Expresión ¡Gracias por ver! 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 ¡Sabe que la familia vivía en una zona alejada de este sector! ¿Ha conversado usted con la madre para saber en qué circunstancias este menor ha llegado a este sector? Sí, bueno, nosotros sabemos que este menor vive en el sector de Alto Maravillas. Bueno, la vecina es una madre de familia, no soltera, y tiene muchas necesidades, una familia muy sencilla, no humilde, y bueno, lamentamos este suceso, y sí, pues estamos aquí para apoyar también nosotros como autoridades y representantes de aquí en el Centro Poblado de Ayacango. Bien, entonces es el alcalde del Centro Poblado de Ayacango. Sí, efectivamente, tenemos el conocimiento que su señora madre del menor viene trabajando en el área de limpieza de la Municipalidad del Distrito Torata. En la mañana, pues no hemos podido tomar de conocimiento, y bueno, la señora también se ha personado a este lugar. Esto nos recuerda, Vilfredo, a lo que sucedió en el 2018, cuando un padre de familia también pereció con sus menores hijos, en la misma zona, no en el mismo lugar, pero en la zona de lo que viene a ser el Centro Poblado de Ayacango. Sí, efectivamente, en ese tiempo, pues no fue en el sector del Mirador, un metro más abajo, como quien dice, no, a un kilómetro, kilómetro y medio, donde pues existen, de igual manera, pozos, no, o vasos reguladores. Hemos visto también que ya han tomado las previsiones del caso, ya le han puesto un cerco, no, alambrado, a fin de que ninguna persona pueda acceder, no, y pueda tener este tipo, no, de inconvenientes. ¿Cuál es la profundidad que podría tener este tipo de pozos? Y también sabemos que es rasbaloso este tipo de geomembrana. Sí, bueno, está, estos vasos reguladores o pozos, no, que normalmente se tiene aquí en Ayacango, es para poder, de alguna manera, no, priorizar el recurso hídrico, no. Esto está hecho de un material, como usted lo ha indicado, de geomembrana, tiene más o menos una profundidad de tres metros de altura, ¿no?, en forma no vertical, sino en forma de chaflán, como muchos le llamamos. Entonces, esto no permite que la persona que caiga, pues, no pueda salir, ¿no?, de forma rápida, y ese es el problema que se ha suscitado, que se suscita aquí en el Centro Pueblo de Ayacango. Bien, entonces, se le va a dar el seguimiento y también el apoyo correspondiente para el traslado, también el seguimiento de este caso. Bien, y la recomendación del alcalde es de que este tipo de pozos, que son privados, tengan al menos un cerco para evitar que niños que juegan por el sector puedan caer nuevamente a este tipo, ya que en el 2018 ocurrió un caso similar donde un padre y su menor hijo perdieron la vida. Cambiando de tema, hemos podido conversar con el alcalde de Sánchez Cerro, quien dejó el cargo para estar en las contiendas electorales. Lamentablemente, no logró pasar y el día de mañana ya retoma sus funciones como alcalde del Centro Pueblo de Sánchez Cerro. Veamos. La expresión, los demás medios de comunicación, un gusto poder conversar con ustedes. Sí, con las mejores expectativas, bueno, también con cierta tristeza, porque la candidatura que habíamos propuesto con miras alcanzar un puesto como consejero regional, lamentablemente no prosperó. Hay situaciones que se han dado que en su momento serán evaluadas, ¿no? Como partido político creo que tenemos que hacer ello, pero está en marcha la candidatura de José, José Burga, y los demás consejeros, por los Sánchez Cerro está el profesor Juan Valdivia y demás candidatos distritales. Pero hasta el día de hoy yo estoy haciendo estas actividades de cierta manera políticas, pero desde mañana sí que vuelvo a asumir mis funciones como alcalde de la provincia general Sánchez Cerro, porque así lo han acordado ya los regidores en sesión de consejo. Sí tengo que guardar la neutralidad del caso exigida. Por tanto, pues retomaré mis labores hasta el fin de la gestión, que es el 31 de diciembre. Hay algunas situaciones que se están presentando en la municipalidad que demandan de urgente atención y nuestro propósito es terminar una gestión ordenada, hacer una transferencia adecuada para que las nuevas autoridades pues continúen con el trabajo, ¿no? Bien, de esta manera entonces es el alcalde de Sánchez Cerro. El día de hoy continúa con algunas acciones políticas, pero ya mañana toma de nuevo el asiento el alcalde. Sin goce de haber, en este momento estoy en esa condición, estoy con licencia. ¿Cuánto tiempo ya pasó este momento? Más de dos meses, ¿no? Más de dos meses estoy con licencia, sin goce de haber, pero al haber ya desaparecido el objeto jurídico, que era mi condición de candidato, ya no hay sentido de continuar con la licencia, entonces yo mañana estoy retomando el trabajo, ¿no? Usted, se viene en mesas de diálogo, el 11 me parece que va a visitar la ANA, justamente a OMATE, para explicar el tema de los resultados de la evaluación de la conga del Coralá, que usted va a empezar a participar ya de la próxima mesas de diálogo alcalde. Sí, sí, les mentiría si les dijera que este tiempo he estado totalmente ausente del trabajo de la municipalidad, de todas maneras, yo tenía la obligación, ¿no?, de estar siempre pendiente de los problemas, de las situaciones, y que inmediatamente yo voy a retomar todo el trabajo que se venía haciendo en la mesa de diálogo del Coralá, que el comité de monitoreo que ve este tema con Aula American, en fin, tantos problemas, la situación de la carretera, ¿no?, el reinicio, tantos problemas que hemos tenido, ejes de trabajo que hemos venido abordando, de manera inmediata yo voy a reiniciar y retomar esas actividades, ¿no? ¿Qué sucesión tiene, arquitecto, sabiendo que usted tenía un plan de trabajo como consejero, futuro consejero, y ahora esto prácticamente se ha disinudado? Sí, como le digo, es una pena, no se pudo primero consolidarme como candidato y luego hacer un trabajo de campaña, ¿no?, y poder quizás obtener el voto para que pueda haber sido elegido consejero, pero yo creo que no hay ningún inconveniente a quedar también en el espacio a gente. Bien, y el Partido Político Acción Popular el día de hoy dio una conferencia de prensa dando a conocer los candidatos que va por la provincia Sánchez Cerro. Veamos. A su vez, también a su costado, se encuentra el arquitecto Luis Concha Quispitupa. Saludando también a todos los presentes. De la siguiente manera, también se encuentra el profesor Juan Valdivia, Valdivia, candidato a consejero regional en la provincia General Sánchez Cerro. De la misma manera, tenemos al técnico Dionisio Elmer Mamani Cuevas, candidato a la Municipalidad Distrital de Ulinas. A su vez, también tenemos presente al técnico Rubén Mamani Bautiza, candidato a la Municipalidad Distrital de Yoque. Tenemos presentes también al señor Wagner López Mamani, candidato a la Municipalidad Distrital de Pujina. ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! Bien, de esta manera, vamos a presentar, iniciando con las palabras de apertura, con el señor Pepe Urga. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, arquitecto Luis Concha, excandidato a consejero regional, actualmente alcalde de la provincia de Sánchez Cerro. a cada uno de nuestros candidatos distritales, a mi consejero regional, a nuestros amigos de la prensa, a nuestras hermanas de Chen Chen, a todos nuestros corelegionarios, amigos que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias. Esta es nuestra primera actividad, bueno, ya segunda actividad, hemos tenido una oficial, hace unos días, con la conferencia de prensa, y hoy nos toca ser galardonados, con la presencia de nuestros candidatos distritales, y realmente me siento muy contento de poderlos tener aquí, y a quienes les pido de aquí de Mariscalieta un fuerte aplauso para nuestros candidatos distritales de Sánchez Cerro, y a mi candidato consejero regional también de la provincia de Sánchez Cerro. Bueno, esta pequeña conferencia es precisamente para dar a conocer que tenemos actualmente candidatos a nivel distrital que vienen trabajando articuladamente con nuestra candidatura regional para poder sacar adelante todo tipo de proyectos que beneficien tanto a sus distritos como también a la provincia de Sánchez Cerro. Como les comentaba, tenemos que ser un solo equipo, tenemos que trabajar de manera unida, nuestros equipos tanto políticos como técnicos, porque hoy en día vamos a realmente ser bendecidos con un presupuesto histórico que nunca lo hemos tenido en la región Moqueo. Así que les he dicho que no tengamos miedo, que apostemos, que podamos realmente proponer y priorizar proyectos de cada distrito porque va a haber presupuesto, y desde el gobierno regional trabajar articuladamente vamos a sacar todos los proyectos de envergadura, vamos a sacarlos a la brevedad posible de manera transparente y eficiente. Bien, hemos llegado a la parte final pero no se muevan de la transmisión, viene Agenda Regional con nuestro compañero Freddy Tipón. A nosotros nos reencontramos el día de mañana a las 6 de la tarde. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!